saludos crowdlenders y bienvenidos a todo crowdlending.com la mejor fuente de información en español para los apasionados del crowdlending el crowdfunding y las inversiones alternativas en el clip de hoy vamos a comentaros los resultados de nuestra última oleada de estadísticas de plataformas de crowdlending correspondiente a la edición publicada en diciembre 2020 con todos los datos del mes que acabamos de dejar atrás así que estáis listos para vuestra dosis de crowdlending diaria pues vamos allá en todo crowdlending.com cada mes analizamos las estadísticas más relevantes de cada plataforma de crowdlending y préstamos peer-to-peer que hemos evaluado en nuestra web incluyendo ya un total de 57 plataformas y tomando los datos públicos oficiales de su página web o bien recibiendo los informes que nos pasan de forma privada a algunas de estas plataformas en estas oleadas analizamos para cada plataforma un total de 12 parámetros estadísticos más un último parámetro que funciona a modo de agregador total de los 12 anteriores además por supuesto continuamos incorporando en este informe los datos y tendencias más representativos de la industria crowd en su conjunto así que dicho esto y sin más hostilación empezamos primero vamos a comenzar con unos comentarios generales acerca de este mes y una visión general del conjunto hacía muchos meses que no superamos el umbral de los 200 millones de euros invertidos en un mismo mes concretamente desde marzo 2020 al inicio de la pandemia y el mero hecho de haber conquistado este hito según los datos de nuestra última oleada con nada menos que 215 millones financiados y un incremento de casi el 20% con respecto al mes anterior es sin duda motivo de moderada alegría eso sí y si es cierto que estas cifras puestas en perspectiva todavía no alcanzan ni siquiera un 50% de los máximos marcados a principios de año y que el ratio de crecimiento por usuario sigue siendo relativamente bajo pero a pesar de los altibajos si parece que vamos a poder encarar este nuevo año que asomará ya en breve con un moderado optimismo entrando en el ranking y omitiendo a los dos sospechosos habituales en los primeros puestos es decir a mintos y pirberry david y goliath encontramos en el tercer puesto de este mes a moncera una plataforma acerca de la cual ya habíamos avisado hace unos meses y que viene pisando el acelerador en lo que está siendo un ascenso meteórico con crecimientos por volumen superiores al 30% mensual y con una gran demanda de los préstamos de su originador plaset que cotiza al alza entre la inmensa mayoría de inversores que además este mes añadimos al informe tres plataformas encuadradas todas ellas en la familia del secure lending o inversión en préstamos con activos como garantía a saber north street risers y heavy finance atentos especialmente a esta última plataforma regulada centrada en préstamos agrícolas con maquinaria pesada como como garantía que acaba de empezar pero viene con la intención de quedarse con una significativa porción del mercado a medio plazo ya lo veréis muy bien a continuación vamos a echar un vistazo a los datos globales del sector de crowdlending en noviembre 2020 el volumen global de operaciones financiadas en el conjunto de plataformas que analizamos ha sido de 215 26 millones de euros lo que supone un incremento del 19 60 por ciento con respecto al mes anterior pero unos valores que suponen apenas un 45 por ciento de los máximos alcanzados en febrero de este mismo año justo antes de la explosión de la pandemia por otra parte en noviembre 2020 la industria crowd en su conjunto ha sumado 22 mil 178 nuevos inversores contando el sumatorio de plataformas de las que tenemos datos lo que supone un ritmo de crecimiento un 5 34 por ciento por encima del mes anterior y un 49 por ciento del máximo absoluto alcanzado en enero 2020 por último la media de rentabilidad de las plataformas analizadas en noviembre 2020 fue de un 10 7 por ciento subiendo otras dos décimas con respecto al mes anterior en parte debido a la incorporación de varias plataformas de rentabilidad media alta en nuestro listado muy bien dicho esto vamos ahora con el desglose de cada uno de los 12 parámetros evaluados en esta oleada primero comenzaremos este análisis por el volumen total financiado en millones de euros en esta sección analizamos las plataformas más grandes por euros totales financiados desde inicio de sus operaciones el tamaño en euros prestados es un buen indicador de la veteranía y buen hacer de la plataforma en cuestión capaz de atraer un elevado volumen de negocio estable y mantenerlo en el tiempo el top en esta oleada está compuesto por primera mintos 5.775 millones de euros segunda tu y no 728 millones de euros y tercera fellow finance 678 millones de euros vamos ahora con el segundo parámetro volumen financiado en este último mes en millones de euros en esta sección podemos observar de un vistazo las plataformas que más crecen en el mes las que llevan una mejor tendencia de crecimiento en cuanto a volumen financiado dando una idea de su potencial a corto medio plazo y el top este mes lo componen primera mintos 96,60 millones de euros segunda peerbury 21,37 millones de euros y tercera october 16,21 millones de euros hablemos ahora del tercer parámetro tanto por ciento de incremento de volumen mensual con esta métrica que nos proporciona el porcentaje de incremento mensual de una plataforma con respecto a su volumen total desde origen tenemos un interesante dato relativo a la velocidad de crecimiento de cada marketplace lo cual nos puede dar un indicio temprano de las plataformas que van a liderar el mercado en un futuro próximo el top en esta oleada atención se lo llevan primera kibik finance 40,98 por ciento de crecimiento segunda moncera 31,30 por ciento de crecimiento y tercera y westade 11,55 por ciento continuamos ahora con el cuarto parámetro que es la tendencia de volumen invertido en esta métrica que comenzamos a reportar a raíz de la crisis global del coronavirus analizamos la tendencia de crecimiento del volumen invertido en una plataforma con respecto al mes anterior valores de 1 o cercanos a 1 implican estabilidad valores por encima de la unidad denotan aceleración en el crecimiento y valores por debajo de 1 indican deceleración en el crecimiento de esa plataforma en concreto el top por tendencia de volumen invertido en esta oleada se lo llevan primera bondora 2,37 segunda profitus 2,13 y tercera october 1,77 continuamos ahora con el quinto parámetro que es el número total de inversores registrados en esta sección echamos un vistazo a la cantidad de usuarios registrados como inversores en las plataformas el número de inversores es un indicador del apoyo y la confianza de la comunidad con respecto a una web de inversión en concreto y el podio en este mes se lo llevan primera mintos 349 mil 796 inversores segunda bondora 143 mil 378 inversores y tercera hausers 124 mil 458 inversores registrados continuamos con el sexto parámetro que es el número de nuevos inversores registrados este mes en esta sección evaluamos las plataformas que aumentan más rápidamente su comunión inversora se trata de un indicador de tendencia que nos da una pista del momento empuje a corto medio plazo de una web de inversiones peer to peer y en el top de esta oleada figuran primera mintos 9324 nuevos inversores segunda bondora 3474 nuevos inversores y tercera estate guru 3086 nuevos inversores a continuación vamos con el séptimo parámetro que es el porcentaje relativo de crecimiento por usuarios esta métrica que relaciona las nuevas incorporaciones en el mes con respecto a la base de inversores ya existente expresada en porcentaje es muy interesante para constatar el grado de popularidad a corto plazo de una determinada plataforma y las probabilidades de crecimiento exponencial en los próximos meses los líderes de esta clasificación suelen ser plataformas relativamente pequeñas pero que están llamadas a ser grandes actores del mercado en los meses o años venideros el top se lo llevan primera moncera 8,82 por ciento de crecimiento segunda y vos teis 8 33 por ciento de crecimiento y tercera go parity 5 coma 86 por ciento de crecimiento continuamos ahora con el octavo parámetro y el segundo de los nuevos indicadores que introducimos a raíz de la crisis del coronavirus que es la tendencia por volumen de usuarios valores de 1 o cercanos a 1 implican estabilidad valores por encima de la unidad denotan aceleración en el crecimiento y valores por debajo de 1 indican de aceleración en el crecimiento por usuarios de esa plataforma en concreto y el top este mes se lo llevan primera moncera 1,41 segundo en préstamo 1,40 y tercera lending 1,38 continuamos ahora con el noveno parámetro que es la rentabilidad anual media por plataforma la rentabilidad es sin duda uno de los parámetros más relevantes de cualquier página de crowdlending y préstamos peer-to-peer tener en cuenta que estos datos son los oficiales auto declarados por parte de las plataformas en principio son todos rentabilidades netas anuales pero los métodos para calcularlas pueden cambiar dependiendo de la plataforma en concreto el top este mes lo copan las siguientes plataformas primera reinvest 24 14,8% segunda bulk estate 14,7% y tercera monster 14,7% de rentabilidad anual seguimos con el décimo parámetro que es la variación intermensual de la rentabilidad anual media una empresa de crowdlending puede que tenga una rentabilidad histórica media muy alta sí pero cómo está evolucionando esta rentabilidad aumenta o disminuye en el tiempo este parámetro intermensual nos ayudará a chequear la tendencia de una web determinada en términos de rendimiento y el top este mes lo ocupan las siguientes plataformas primera monster más 0,4 por ciento de rentabilidad segunda debito un network más 0,3 por ciento y tercera mintos más 0,2 por ciento muy bien casi terminando vamos con el undécimo parámetro que son los euros invertidos por usuario si dividimos el volumen total de préstamos financiados en euros de cada plataforma entre el número de usuarios registrados como inversores obtenemos otro parámetro estadístico de lo más interesante cuál es la inversión media por usuario en cada plataforma lo cual es un indicativo de la confianza oferta y diversificación de la web en particular el top en esta oleada lo componen las siguientes plataformas primera swapper 40 mil 804 euros por inversor segunda fellow finance 40 mil 159 euros por inversor y tercera tuino 31 mil 766 euros por inversor y terminamos con el duodécimo parámetro que es la variación intermensual de euros por inversor si realizamos la variación en euros por inversor de un mes al siguiente tenemos la tasa de variación intermensual de este parámetro que nos da una idea de la tendencia de la plataforma a corto medio plazo y el top en esta oleada es para primera moncera más 439 euros por inversor segunda civis len más 312 euros por inversor y tercera pureberry más 305 euros por inversor por último vamos a echar un vistazo al índice global estadístico el índice global estadístico o ige es un parámetro que hemos calculado asignando a cada plataforma una puntuación del 0 al 10 para cada una de las 12 categorías anteriores que hemos comentado 120 sería así pues una puntuación perfecta y asignamos los puntos de la siguiente forma para la mejor plataforma en una categoría 10 puntos para la segunda mejor plataforma en esa misma categoría 9 puntos y así hasta llegar a la décima mejor plataforma de esa categoría la que damos un punto el resto de plataformas pobrecitas pero puntos a continuación sumamos los puntos de cada categoría en un valor único que es la suma de las 12 categorías en líneas generales cuanto mayores elige más grande confiable y rentable es una plataforma de acuerdo con sus datos autopublicados ojo las plataformas de las que no hemos podido obtener datos porque no están publicados en su web aparece en computación cero lo cual no significa en absoluto que no puedan ser también buenas plataformas de crowdlending el top por índice global estadístico o ige en esta oleada los tentan las siguientes plataformas en décima la posición en préstamo 24 puntos en novena posición y usted 25 puntos octava posición para fellow finance 28 puntos séptima posición para october 32 puntos sexta posición para tuino 34 puntos quinta posición para state guru 37 puntos cuarta posición para bondora 38 puntos tercera posición para moncera 39 puntos segunda posición para pierberry 48 puntos y primera posición para mintos 57 puntos muy bien además ya sabéis que desde hace unos meses con el fin de tener una perspectiva de la trayectoria de las diferentes plataformas a lo largo de todo el año hemos empezado a reportar una clasificación general que agrega los resultados obtenidos por cada empresa en cada mes del año en curso los puntos se asignan de la siguiente forma para la mejor plataforma de un mes en el ranking global 10 puntos para la segunda mejor plataforma en ese mismo mes 9 puntos y así hasta llegar a la décima mejor plataforma en un mes en concreto a la que damos un punto el resto plataformas otra vez pobrecitas cero puntos a continuación se suman los puntos obtenidos por cada plataforma en cada mes para obtener una clasificación general del año y como dejamos la clasificación de 2020 pues vamos a un vistazo a nuestro top 10 tenemos en décima posición a inversa 23 puntos novena posición y west state 24 octava posición crowdestor 36 séptima posición state guru 38 sexta posición bondora 47 quinta posición october 58 cuarta posición fellow finance 68 tercera posición twinos 70 segunda posición piper y 90 y primera posición mintos 119 puntos muy bien y eso es todo por hoy el mes que viene volveremos a analizar todos los parámetros que hemos evaluado este mes y su evolución con respecto al mes anterior puntuando también estas tendencias no os lo perdáis en el siguiente update a comienzos de enero 2021 y si os ha gustado por favor suscribíos ya mismo a este canal y no olvidéis a visitar nuestra página web para más información ya lo sabéis hombre ya lo sabéis todo crowdlending puntocom